Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a trabajar con nuestra clase de ciencias naturales. Nuestro tema es el calor en la vida cotidiana. Bueno, nosotros estamos retomando desde lo que es la vida cotidiana, ¿por qué es importante el calor? ¿Qué es el calor? Así con tus propias palabras, ¿qué me puedes decir tú acerca del calor? ¿Qué es el calor para ti? Bueno, yo creo que esto pues lo puedes identificar muy bien porque calor, ¿verdad? Este, por ejemplo, cuando corremos mucho, sentimos mucho calor, cuando aumenta mucho la temperatura, igual en nuestras casas sentimos que el área donde estamos se siente caliente, dependiendo a veces de la cantidad de gente cae en un determinado lugar, podemos producir también calor, podemos visualizar el calor mediante lo que es el fuego, ¿verdad? Y también lo podemos generar. Bueno, vamos a trabajar con esta actividad. Es muy sencillo el trabajo del día de hoy. Este, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y nos, este, platica precisamente la diapositiva, ¿verdad? Que el calor es la transmisión de la temperatura de un cuerpo u objeto más caliente a otro más frío. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo que si un vaso con agua caliente le agrega hielito, ¿verdad? El agua por estar a mayor temperatura transmitirá calor, ¿verdad? A los hielos y va a permitir que se derrita, ¿sí? Esa es una forma de transmisión de calor, ¿sí? Al igual, por ejemplo, cuando nosotros ponemos a calentar algo en la lumbre, ¿verdad? O mamá pone algo a ardir, también se produce lo que es, este, el calor. ¿Ves cómo se evapora? O al, o al tocarlo, o al comer, este, la sopa, a la sopa que prepara mamá o algún otro alimento, pues se siente, ¿verdad? Eh, hay algunas formas de generar calor, por ejemplo, puede ser lo que es de forma fricción o contacto. Fricción es, por ejemplo, cuando, cuando rozas algo. Aquí, por ejemplo, si nosotros soltamos nuestras manos, es, aquí vamos a generar calor, pero, por lo que es, ¿qué? Por fricción, porque está friccionando. Hay fricción, ¿sí? Hazlo y vas a ver, vas a sentir o vas a percibir lo caliente, ¿sí? Cuando los carros, ¿verdad? Se derrapan o alguna llanta de la moto o del carro, ¿verdad? Viene y frena de repente y empieza a barrerse, también puede producir calor por medio de lo que es la fricción. Ahora bien, eh, dice, cuando tienes calor y frotas tus manos. Bueno, este ya lo, te lo comenté. Cuando introduces una cuchara metálica en un plato de sopa y la cuchara se calienta, lo hace por contacto. Así es, cuando nosotros sabemos, ¿verdad? Que hay algún alimento caliente y nosotros colocamos una cuchara, pues puede haber calor transmitido por medio de lo que es el contacto. También, vamos a ver, este, el calor, dice, es de gran utilidad en la vida cotidiana. Así es. ¿Por qué es muy importante? Porque se emplea en la cocción de algunos alimentos. Así es. Si no pudiéramos nosotros, este, calentarla, este, encender la flama de la estufa, pues posiblemente no podría realizar, este, el cocimiento de algunos alimentos por medio de lo que es la estufa. Pero, pues también hay otras maneras, ¿verdad? De cocer los alimentos, ya sea el producir fuego, ¿verdad? Quemar leña, pues puedes, este, cocer algunos alimentos. A otra cosa, dice, para mantener caliente una habitación o una casa, así es, si ponemos el calefactor. Para activar algunas máquinas, así es, que se hacen funcionar como aparatos electrodomésticos, como las planchas, caseras, o de vapor, o para fabricar un utensilio con los que comes todos los días. Bueno, aquí lo que es el calor, ¿verdad? Pues también efectivamente, mediante la energía, pues nosotros podemos, este, hacer uso de estos aparatos electrodomésticos, lo que es la plancha, como nos menciona ahí, ¿verdad? Una forma muy común de generar calores por medio también del fuego, ya se los había mencionado. Esto es tan importante que el ser humano, ¿verdad? Desde que descubrió cómo manipularlo, lo ha utilizado diariamente, ¿sí? Así es, nosotros, este, en nuestra vida diaria podemos, este, percibir también lo que es el calor, ¿sí? El sol, dice, es la fuente de calor natural más grande que tenemos y la que mantiene la vida en el planeta. Así es, el sol, pues efectivamente es una fuente de calor. Nos beneficia en muchos aspectos. ¿En qué nos beneficia? Bueno, si mamá le toca lavar, este, a mano, ¿verdad? Y no utiliza alguna, la secadora, pues va a utilizar la radiación solar para que se seque la ropa, ¿sí? También el sol beneficia lo que son las plantitas, ¿verdad? Para que se reproduzcan, para que crezcan. También nosotros necesitamos de ese sol, ¿verdad? De ese calor de energía natural, ¿verdad? Porque en parte, pues beneficia también nuestra piel, pero así también como beneficia, tiene sus desventajas porque puede ser dañina si nos exponemos demasiadas horas a lo que es el sol, ¿de acuerdo? Entonces, pues el calor en nuestra vida cotidiana, pues es muy importante en todos los aspectos. Como tú lo quieras ver, ya sea para, pues hacer funcionar, ¿verdad? Algunos este, aparatos electrodomésticos también, ¿verdad? Por eso es muy, muy importante. ¿Por qué estamos retomando esos temas así tan sencillos? Porque ya la siguiente semana vamos a hablar acerca del calor, ¿verdad? Acerca del calor, este, como energía, ¿sí? Ahorita estamos partiendo desde lo básico porque es importante el calor, este, en dónde podemos, este, visualizarlo, lo podemos sentir, si lo podemos sentir, lo podemos tocar el calor, no, ¿verdad? Pero lo podemos percibir nosotros, sentir. ¿Qué pasa cuando, cuando tenemos, este, todos los, los focos o lámparas prendidas en nuestra casa? Y, y eso, también esta energía, ¿verdad? Que produce, pues produce también calor. El estar con muchas personas en un determinado lugar también, también, y así podemos ir mencionando muchos ejemplos más de lo que es la generación del calor, ¿sí? Cómo se genera. Viene lo que es nuestra, nuestra apunte, vamos a poner, ¿verdad? Este, a copiar el apunte de la clase, ¿sí? Y vamos a escribir tres ejemplos de cómo se genera calor en las actividades de la vida diaria. En este caso, tú, por ejemplo, ¿para qué generas lo que es, este, el calor? ¿En qué lo utilizas tú? Bueno, entonces, tú me vas a escribir tres ejemplos que, donde tú hagas que se produzca calor, ¿verdad? En una actividad que tú realices. Me podrás decir a lo mejor, bueno, cuando yo, este, salgo a la clase de educación física o practico algún deporte, pues genero lo que es, este, calor. Este podría ser un ejemplo. Cuando también generas calor, pues quizás a lo mejor mamá, ¿verdad? Cuando realiza o prepara, ¿verdad? Los alimentos para que tú comas o consumas, ¿sí? Podría ser, este, cuando prendes el calefactor, cuando, cuando, este, prende mamá la secadora para secarte el cabello. Bueno, en fin, hay muchas actividades que tú realizas en tu vida diaria y que hace que se produzca lo que es el calor. Bueno, pues este pequeño ejercicio lo vas a realizar en tu libreta. Nos vemos en la siguiente clase y ya en la siguiente clase vamos a hablar acerca de lo que es el tema, el calor como energía, ¿sí? Bueno, cuídate mucho. Nos vemos. ¡Gracias!